buenos días compañeros vamos a explicarle cómo utilizar la plataforma lo primero que tienen que hacer es accesar a la página oficial de la upn que es www.upn203.edu.mx una vez que tienen acceso a la página de internet tienen que ingresar al espacio aula virtual que se encuentra en la parte superior de la pantalla en caso de que les aparezca esta leyenda solamente tienen que darle en la opción continuar aquí encontrarán cada uno de los cursos disponibles en la plataforma ustedes ya están inscritos a los cinco cursos que van a llevar este semestre y solamente tienen que darle en la parte superior derecha donde dice ingresar para que puedan accesar con sus datos en el nombre de usuario tienen que escribir el nombre de usuario que se les asignó a su correo electrónico o el que les llegó de manera de manera manual y el que les hice llegar vía whatsapp y la contraseña y le dan ingresar hasta hace unos días no estaban ustedes habilitados dentro de los cursos dentro de los cinco cursos el día de hoy a la mayor parte de los compañeros ya se les dio de alta en este caso muestran los ejemplos muestran las materias en donde ya están y estoy inscrito con mi usuario y contraseña en mi caso solamente como ustedes pueden ver solamente tengo dado de alta en la materia de introducción en la epistemología es la materia que ustedes llevan tienen que darle para que para ver el contenido de cada una de las materias tienen que darle tienen que accesar en este espacio donde se está señalando para el caso es esta introducción a la epistemología una vez que estén dentro de la dentro de la plataforma dentro de la materia de introducción a la epistemología les va a ir marcando el número de sesión en este caso plantea la sesión virtual uno y aparece un documento de epistemología de mario bunge y aparecen dos tareas en este primer documento ustedes van a poder descargar van a poder descargar el archivo solamente con darle clic automáticamente su computadora le estará descargando el archivo en este caso está abriendo en internet está abriendo en adobe y ya ustedes lo pueden ya una vez abierto acá lo pueden descargar dentro de su lo pueden descargar dentro de sus archivos en su computadora personal o en su laptop para algunos casos algunas conexiones como esta conexión de internet puede ser muy lenta pero para los que tienen conexión más rápida a internet se les va a facilitar porque el documento los va a bajar con mayor rapidez aquí ya tenemos el archivo el archivo descargado son 128 páginas y aparece aparece cada una de las lecturas regresamos nuevamente al curso aquí aparece la tarea 1 en estos espacios fíjense fíjense muy bien que en estos espacios donde tiene la manita y donde tiene como una hoja de trabajo que se está entregando estos son los espacios donde se van a subir donde van a subir sus tareas en el grupo del whatsapp algunos compañeros ya habían subido sus tareas en los espacios de documentos privados sin embargo en los documentos privados su asesor no va a poder revisar las tareas tienen que hacerlos en estos espacios correspondientes para el caso de esto la tarea número 1 lectura que es y para que sirve la epistemología tienen que darle clic para que les de acceso a la lectura les de acceso perdón a los archivos a la tarea donde van a poder subir en este caso aparece las indicaciones de que es lo que se va a hacer con el documento aparecen las indicaciones y aparecen las nueve preguntas que van a tener que resolver a partir de esta lectura que tienen aquí en este caso aquí les va a ir marcando los datos de su entrega del trabajo como yo no he subido ningún archivo me aparece ahí que no ha subido ninguna información como le hago para subir mi archivo mi tarea le doy en añadir envío este primer espacio de texto en línea pueden escribirle alguna nota o alguna aclaración al profesor cualquier información o cualquier nota lo pueden escribir en este espacio que se está mencionando para escribir notas o aclaraciones y en la parte más abajo acá es donde ustedes pueden subir sus archivos ustedes ustedes tienen que ubicar dentro de su computadora tienen que ubicar el archivo que van a subir por ejemplo en este caso yo ubico algún archivo dentro de mi computadora y lo tengo que arrastrar lo tengo que arrastrar hasta esta opción al arrastrarlo aquí ya me está indicando que ya me está indicando que subí el archivo el archivo Word y aquí debe de aparecer el texto el nombre del archivo y solamente le da guardar cambio al momento de guardar cambio ya les va a aparecer alguna información respecto a a cuando subieron el trabajo en este caso aparece que el trabajo se subió el 22 de marzo del 2017 a las 2.51 aquí plantea la fecha de entrega el domingo 26 de marzo del 2017 y para este caso no va a aparecer que se envió retrasado en caso de que ustedes lo manden después del tiempo que está estipulado les va a aparecer una nota aquí en color rojo donde va a decir que el trabajo fue enviado con el retraso el tiempo exacto del retraso del envío del trabajo entonces nuevamente en esta parte regreso a la materia introducción a la epistemología y puedo checar la tarea 2 en la tarea 2 ya aparece la carta a un aprendiz de epistemología y aquí le aparece la indicación de la actividad les va a aparecer ahí y de la misma forma van a van a accesar van a subir su tarea en esta parte de añadir envío una vez que se se torne la sesión virtual 1 posteriormente la sesión virtual 2 van a encontrar aquí mismo las actividades las lecturas y los espacios para subir tarea les recuerdo que estos espacios que tienen la manita con la hoja tomando la hoja es el icono que indica donde se van a donde se van a entregar las tareas para este caso el asesor en este en este signo en estos signos como de diálogo aparece una nota es que aparece el cambio de sesión cambio de sesión por única ocasión donde ustedes van a poder consultar la nota que el profesor les haya indicado y compañeros espero que esta explicación les haya servido para que puedan empezar a subir sus primeros trabajos de todos modos estamos pendientes en el grupo de whatsapp o el día por cualquier duda o pregunta saludos a todos nos vemos nos vemos Gracias.